y cuánto después de chivo amigos 750 está bonito para reglarnos lo llevo buen chivo lleva no está tan arisco no 7.50 pero salió bravo ahí llevan la ternera ahí va la lechera 450 pesos más o menos por lo que se ve que huele amigos ahí está la mulita y no está amarrada porque anda ahí con la con la mamá esta es la escena de las vacas paridas ahí llevan la junta ahí llevan la junta hey amigos ya días no miraban un vídeo así bien clarito va del tiangue como siempre había estado haciendo en vivos y ahí se ven todos borrosos ahorita son como a las 10 y media de la mañana y así está la zona de las vacas casi todas con lazo nuevo y la mayoría ya las ordeñaron prácticamente a esta hora ya está cerrado casi todos los negocios todos los tratos ahí casi no vemos vacas brahman acá solo del encaste lechero raza lechero pero aquí tenemos una brama y parece que es el primer cuarto y el ternerito tiene que ser colorado está bonito usted la lleva amigo usted la lleva le digo está grande el ternerito está grande el ternerito está gran y esa vaquita negra que estaba señalando ahí bueno ahí no se ve pero todas las que he visto son bastante cómodos ya les voy a enseñar una que parece novilla vean esto se le está saliendo la leche ahí está el torito ayersado que lleva es esta novia dice un amigo ahí que la dio en 11 50 poca leche pero para familia pequeña este es la que está haciendo vaya amigos lleven la última vamos a poner aquí para verla bien esta ternera ternera a veces me dice un amigo que quiere comprar terneritas así vean ahí sale de vez en cuando como esa aquí está esta más grande por ahí unos 600 dólares y este más pequeñas ya saben son más cómodas unos 250 tal vez así como se ve en esta parte casi nunca se logra ver bien cuando está un poquito más temprano pero por ahí anda un amigo buscando chivo jibudo aquí en esta toma van a ver bien cabal toda la fila terneros y aquí van los más pequeños allá salen los más grandes si es bastante por ahí de 600 700 aquí van por los 500 dólares y terminan aquí en lo más chiquitito están los más pequeñitos solo que hembras son pocas bueno por ejemplo aquí están estas tres hembras y por aquí tenemos al amigo chaolin solo que no lo veo ahorita que vende terneros pequeños ayer le dicen que no comen este chivo este buzo mire 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 aquí hay esperanza en este chivo el parqueo es allá para entrar ella se comió la tusa ya se comió la tusa amigo y yo pues pues está desde la esperanza está los chivos pequeños ahí andan los clientes con todos los poderes no nada amigo solo estoy viendo los chivitos y el amigo chaolin ya se fue por allá ah ya esto donde ah ya vean vean les enseñan ahí no y de verdad que si se lo comen se comen la tusa verde y ahí los muchachos ya llevan su chivito bueno amigo para terminar este corto video así de pequeño clip voy a irme allá donde está el forral donde está el ganado para cuchillo miren este el señor anda a tusas ahí en ese saquí en la bolsita ahí y le da y a quien sabe que comen entonces ya la gente se hace una idea y con paciencia se crecen son buenas inversiones las que hacen crecer el primer capital que invierten vamos a los precios que prefieren recuérdame 175 a la ternera o 150 ganadita la promoción llevan dos cabezas por 25 menos o los dos terneritos en 150 llevan dos cabezas por 25 menos caribeas por 25 menos ¡Suscríbete al canal! Allá están archivos, son los buenos archivos allá. ¿Qué huele amigos? Yo sé que me están envidiando ahí. Nada más tranquilo que vendirse un sábado al tiangue, relajarse. Como un agua de coco de 50 centavos. Ver los precios del ganado y despejarse la mente un rato. ¡Mucho cuidado con ese animal! ¡Mucho cuidado! ¡Suele, suele! No estén dormidos. ¡Despierte! He ganado, casi no ve para arriba. Veamos. 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 Orinaderas. Retención, dolor. Veamos. ¿Estamos secundariando la medicina natural? A. Este otro hijo de puya es bien largo, pero es pata bien chiquita. Para mejorar el hígado, la úlcera, la gastritis, el ardor del estómago, la boca amarga, el paladar insípido. Pata chiquita, hijo de la maceta. Yo si comprara uno para destazar, no, pero es que ese está bonito para destazar, el hijo de puya. No está muy grande, porque este sí sale el doble de carne que el otro. Miren la nuca que tiene, hijo de puya. Aunque de hecho está bastante grande, con una familia más o menos grandecita. El Holstein compramos. No porque, creo que estos dos son los más regularcitos. Este está pequeño. Este sí, hijo de puya, se está bueno para destazar. Este ya está bien grande. un toro así como éste lo andan consiguiendo así como está de gordo tipo puye unos 700 dólares es lo menos porque si es pequeño pero está bordo es una pelota de carne una pelota de carne caminando el otro carne con pata bueno amigos aquí los dejo con este corto vídeo medio raro ahí pero es el informe de la plaza que íbamos a tomar el foco de 50 centavos y aquí va de picada todo ahí me avisan ahí cual destazarían si el que se hizo a los perritos el pequeñito o el grande no porque está que el rojo y puapuyo está grande es igual amacén así no hay mucho ganadito gordo a ese está bueno también es separado lucero blanco en la frente ya uno más chiquitito como éste pero el tijo puya no da mucho creo bueno amigos ahí nos vemos el siguiente sábado si dios quiere hoy es sábado 26 de febrero creo si no me equivoco así que hay los vidrios torito, torito ahí anda el negro yo no sé si ustedes han visto unos vídeos pero ahí en youtube salen unos vídeos de unos chero que quizá un toro más pequeño que ese completito lo pelan y así entero este lo cocinan hacen unas hornillas grandes y lo asan ahí solo que se echan como unos unas 10 horas o más asándolo ahí ese no está tan mal también hay una selva una selva cantadoras de selva con la vaca es una agarra es una agarra la dura es una agarra 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 Gracias.